Doña Xiomara Castro, por favor, haga una partida para los alcaldes de la Costa Norte que no tienen ni siquiera una lancha para ir a sacar y rescatar a las personas. Es el momento de que salga nuestra presidenta también y diga a la Costa Norte, vengase mañana para acá a la Costa Norte, esté con nosotros así como estamos nosotros todos enlodados aquí en Chamelecón, somos su pueblo, nosotros votamos por usted, la llevamos al poder. Entonces es el momento de ayudar, es el momento de no quedarse a preguntar qué hubiera hecho. Es lo que vamos a hacer ahora, lo que va a marcar realmente la historia en este país.